La llamo una serie orgánica porque la serie va pasando por los distintos estadios en los que fue evolucionando desde un punto de vista psicomotor nuestro cuerpo. Entonces, el primero es lo que estamos haciendo, que normalmente los primeros movimientos de los bebés siempre están así cuando están en la cuna y lo primero que aprenden a hacer es ir de un lado para otro. Esto es lo que aprende primero un bebé porque lo demás no tiene. La segunda parte que hace un bebé es que intenta levantarse. Lo normal es que la segunda etapa se pase a cuatro patas y se anda a cuatro patas hasta que empieza otro desarrollo nuevo el sistema neuromotor y empieza un punto culminado que es cuando empezamos a caminar, que es de las cuatro patas a sujetarnos en dos. Los animales se quedan aquí, ya no hace más. Pero nosotros todavía necesitamos integrar una parte importante del desarrollo neuromotor que es ponerse de pie. Y después de ponerse de pie queda la última parte que es caminar. Estudiamos tres componentes. El primero es el balancín. Decimos que para caminar necesitamos que el tobillo esté flexibilizado y al mismo tiempo tengamos la posibilidad de hacer un balancín el cuerpo. Balancín, la primera parte. Esto se da bien. Relajar los empeines y hacer el balancín. Balancín con uno. Balancín con el otro. Y ahora vamos a empezar a trabajar con la articulación de la cadera. Movimiento horizontal que tiene la cadera, que es cuando adelantamos un pie, la cadera se desplaza en horizontal, ¿eh? Este es un movimiento de la cadera en horizontal. Primer desplazamiento horizontal. Ahora, el segundo desplazamiento y más complejo es el desplazamiento vertical de la cadera en el eje mientras que una sube, la otra baja. Entonces, en este caso, la izquierda sube, la derecha baja. Y esto lo combinamos con el balancín unas cuantas veces. Vale. Al mismo tiempo, el efecto este del giro de la cabeza, veis que gira un poquitino el tronco, todo llevando el hombro del mismo pie que apoyamos hacia atrás y el otro hacia adelante. Es sobre todo el movimiento en la cintura escapular y afecta un poco también al diafragma. Hacia ahí. Ya llevamos balancín en los pies, giro de cabeza, rotación del tronco, rotación de la parte alta. La cabeza va con el tronco, toda la columna va seguida, recta. Ahora, simplemente son los ojos los que miran hacia adelante. Emplazamiento, sigo. Unos pocos seguidos. Al hacerlo despacio es un poquito más difícil, ¿eh? Vamos a ensayar. Hacemos un círculo mejor ahora y vamos caminando así, exagerando un poquitín esto. No creáis que este caminar es nuevo. Lo que tenéis, como sabéis caminar, que sabéis mucho más, lo que estamos diciendo ahora. Vamos a repasarlo todo de una vez. Primero, el balancín en los pies, el talón descarga el peso, la cadera balancea, el tronco gira y nosotros caminamos libremente a la velocidad que queramos, hacia donde queramos, ¿vale? Podemos tener un paso más ancho, sabemos a dónde vamos, todo mueve y los ojos van al sitio. Mira, el centro de gravedad es muy interesante que cuando caminamos así, se desplaza mucha energía a este punto que masajeamos en Chikung, que es el centro del corazón, ahí, sube mucha energía. Se añade todo el movimiento de seguridad, de ir a uno, a algo. El caminar es ir hacia las cosas y caminar bien es ir bien hacia las cosas. No es totalmente nuevo lo que estás aprendiendo, solo como tú caminas añade estos detalles.